Muchas gracias amigos de TV Deportes por continuar con nosotros y bueno pues como usted ha de recordar hace algunas semanas hemos estado transmitiendo lo que ha sido Gigantes con el Fútbol Orizaba en las diversas finales que han estado semifinales y finales. Y hoy me da gusto recibir en el estudio al director general de Gigantes con el Fútbol Orizaba, al profesor José Antonio Hernández Bautista. Toño, un saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para compartir ahorita los proyectos que vienen aquí a Orizaba y las altas montañas, el proyecto que vamos ahorita a tratar de que toda la gente orizabeña, los niños, las niñas tengan esa oportunidad de poder estar en nuestros cursos que vamos a tener. Y también le doy la bienvenida al entrenador de Fuerzas Inferiores, al profesor Tomás Cruz San Pedro, quien también se encuentra con nosotros. Profesor, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Pues gracias por la invitación y aquí estando con el proyecto del profe Toño con la citación femenil, creo que es un gran proyecto y bueno hoy te voy a estar a cargo yo. Perfecto, pues profe Toño, si nos puedes platicar un poquito cómo va a estar, como siempre Gigantes está trayendo innovación, tengo entendido que fueron los primeros en un curso de tecnificación de porteros y bueno ya posteriormente se está especializando en cada postura a los jugadores, si nos puedes compartir. Sí, pues mire, tenemos ahorita tres cursos de capacitación, hay mucha gente que se acercó al proyecto para ver el tema de un curso de verano, nosotros los veranos los hicimos hace, el último que hicimos fue hace cuatro años y el último curso de tecnificación que nos dio muchísimo resultado con los propios niños de Codinpuc y niños que venían externos. El primer curso que se va a realizar es el del 8 al 18 de agosto, que es el curso de tecnificación de defensas, porteros, medios y delanteros. Ese es un curso que realmente es trabajar específicamente todo lo que es los temas técnicos, los temas de posturas, correcciones en las defensas, los medios y también los delanteros. Y a la par también se realiza el curso de porteros, donde hoy como innovación va a tener también el tema de que vamos a, contamos ya con un departamento de fisioterapeutas en el proyecto y se les va a hacer el examen médico de capacidades físicas condicionales, para que de ahí partamos al tema de preventivos, de lo que son los calentamientos. Sabemos que los porteros son de los niños o de los jugadores más lastimados por las caídas, por el tema de trabajo que tienen ellos en específico. Y pues ahorita también es darle la introducción, cómo un portero debe de hacer los preventivos para evitar lesiones y tener más capacidad de fuerza, de potencia, de reflejos. Esa es la parte de que va a consistir nuestro curso y también están invitados. Y el último curso que también se va a realizar es el primer curso que anduvimos ahorita checando el tema de lo que son las niñas. Vamos a empezar con un proyecto de introducción al fútbol a las niñas, niñas de cinco, seis, siete, ocho años, nueve años, hasta los quince años. Vamos a empezar a dar la introducción de lo que es realmente la introducción con lo que es la parte técnica, con lo que es la parte táctica. Y principalmente que las niñas tengan ese tipo de actividades, que vaya de menos a más, para que le dé el gusto de jugar al fútbol. Entonces, yo creo que los tres cursos van a ser en las situaciones del ADO, en horario de una a tres de la tarde. Y tenemos las inscripciones abiertas ya desde la semana pasada con muy buena respuesta. Y pues hacemos la invitación a los que gusten participar, tenemos esos tres cursos. Llama mucho la atención, profe Toño, el hecho de que son una institución que hace innovación. Y tengo entendido en la primera, en la región de las altas montañas, que van a hacer ese tipo de estudios a quienes estén ingresando a este curso de tecnificación de porteros. Porque justamente a veces vemos, bueno, por qué los chicos no rinden, por qué los chicos a lo mejor tienen alguna debilidad. Y ya estudiándolos a fondo, creo yo que va a ser algo sensacional, que hace mucha falta en toda esta región centro. Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de que por medio del doctor Javier Alexander de UNICEF, realizó 60 exámenes biomédicos y creo que esos niños tienen el privilegio ya de contar con esos exámenes. Los convenios que hemos tenido con las universidades, la Universidad Política de Aguatusco, nos mandó ya a dos especialistas, donde parte fundamental del proyecto era que el fisioterapeuta tenga la capacidad de poder transmitir, explorar y principalmente hacer evaluaciones de diagnósticos en beneficio a los jóvenes. Entonces, en el punto importante de lo que se va a realizar con porteros es iniciar desde ahorita con esa parte de actividades físicas y esas evaluaciones para que el niño rinda más. Eso es algo importantísimo de los porteros y los tres encargados que van a estar en el curso, pues parte fundamental va a ser esa introducción, esa prevención. Y bueno, terminamos con no técnica y como trabajan también a la par las niñas y el curso de tecnificación, cerramos con el proceso de definición con ellos y creo que los tres cursos van a quedar muy bien porque es el mismo horario y porque cerramos al final la parte final de trabajo con esas capacitaciones. Me gustaría si nos pudiera compartir el profesor Tomás, ¿cómo va a ser el curso de las niñas? Porque sabemos que va a ser cursos especializados porque las pequeñitas, 5 o 6 años, pues va a ser prácticamente algo lúdico, pero ya quienes ya llevan avanzado 12, 13, 14, 15 años, pues va a ser algo diferente y algo especializado. Compártanos por favor, profesor Tomás. Bueno, pues el proyecto es un gran proyecto de Codifud, de innovación en esta situación para primero detectar las niñas que tienen esas cualidades y que tienen el gusto de jugar un buen fútbol. Entonces nosotros es detectar bajo un diagnóstico las niñas que vengan a este curso de tecnificación y ya después dividimos quienes son de iniciales y quienes son avanzadas. Ya nuestro club ya tiene varios años con varias niñas, que serán unos 6 o 7 años, que ya tienen un proceso formativo y de élite también. Entonces nuestras niñas primero, ahora sí que les vamos a brindar esa técnica que ya requiere más depurada. Entonces esas niñas y junto con las que gusten de acompañarnos, pues están cordialmente invitadas a este curso. Entonces, pero sí va a ser en esta situación de la tecnificación, pero a partir de un buen diagnóstico, que no solamente voy a estar en este uno, sino también mis compañeros que me van a acompañar para darles un buen servicio a las jovencitas que estén con nosotros en ese curso de tecnificación. Además, quiero entender que ahora buscan también, porque bien lo dicen, ya hay algunas niñas que se han incorporado a los diversos equipos, pero como tal un equipo femenil creo que todavía no lo tienen, entonces esta es la oportunidad para que las chicas se puedan incorporar y quizás ya que salgan las gigantas Codifut Orizaba. Bueno, en esta parte ese es el compromiso y el proyecto de Codifut, de que no es que si salga, es que va a salir porque ya están las niñas detectadas en nuestro club y también queremos invitar a las niñas que les gusten, porque al final a veces las niñas, pues no es que no les guste, sino realmente no tienen un espacio donde las niñas se les atienda específicamente como una parte del sexo femenino. Sí, en esa parte le podemos enseñar igual como a los niños, pero creo que en esta parte el profetoño tiene otra vez una acertación de una tecnificación específica para las niñas, de que desde el inicio comiencen el gusto por el fútbol y usted sabe más que yo en esa parte, la región se caracteriza por un buen fútbol femenil. Entonces, si lo sembramos y lo vamos llevando con una buena técnica, pues creo que nuestro fútbol también femenil, como el profesional que ya tiene o el renombre que también tiene Orizaba, pues creo que nosotros perseguimos eso, que el fútbol femenil también sobresalga a la par del fútbol varonil. Sí, excelente. Pues vaya noticias, profe Toño, el hecho de que ahora se le está dando todavía mayor apertura a lo que es el fútbol femenil en esta región y bueno, gigantes que se ha caracterizado por siempre trabajar a pequeñitos y que ahora tienen hasta la categoría sub-17, pues creo que va a ser un buen proyecto, no sólo el femenil, sino todo lo que están ofreciendo en este momento. Sí, que hacer mención de la parte femenil, tenemos la oportunidad de que el profesor Darío Hernández, que está ahorita en Coyotes, él trabajó tres, cuatro años en femenil, el profe David, que también el año pasado estuvo, el profe David Martínez, que está en Puebla, participó en femenil. Ahorita la Federación Mexicana de Fútbol está lanzando muchas convocatorias, la Liga Nacional Juvenil, ahorita Veracruz, no contó con ningún equipo de la sub-13 ni la sub-15 femenil. Bien, ahorita hay las convocatorias de la sub-13, donde directamente si cuentas con el equipo, pues puedes participar en el nacional, imagínate ese procedimiento que podemos hacer. Entonces, nosotros es aspirar, si se junta el equipo como tal de sub-13, sub-11, pues realmente es participar, empezar a participar o el año que viene participar en Liga Local para que de ahí partamos a que puedan ellas participar en todos los torneos que hay estatales y nacionales femenil. Entonces, tenemos que empezar prácticamente, no de ceros, porque tenemos una base de alrededor de 10 niñas en todas las categorías, pero ahorita es darle un plus al trabajo donde el trabajo con niñas, con mujeres es muy delicado. Entonces, el profesor Tomás, el profesor Garay, que ellos tuvieron la oportunidad de participar ya como femenil, pues van a tener esa pauta de poder que la transmisión de los profesores sea que las niñas se sientan en confianza de poder adquirir esas habilidades técnicas con la capacidad de despertir de ellos, que son dos profesores que principalmente en Codinfuc son gente que han dado mucha confianza a niños que llegan de iniciación, que llegan formativos y que ya ellos partimos para que lleguen a las categorías más fuertes. Entonces, pues estuvimos nosotros analizando, no ha habido un curso de inclusión a esta parte y también de la parte importante que UNICEF nos pide, que también tengamos la inclusión de niñas para que se redondee la parte fundamental del proyecto. Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. ¿Algún mensaje final? Pues esperamos a todos los que gusten, a toda la población orizabeña que participen en los cursos de tecnificación y como muy acertadamente tenemos la verdad bien esta situación de que estamos muy, ahora sí que asesorados y actualizándonos, porque eso es la parte fundamental de Codifuc, de que no nos dejan decir, ya sabemos y sabemos o somos todólogos, no siempre contamos con alguien muy profesional que es el profe Darío y ahorita el profe David, que nos han asesorado en esta parte porque ellos ya profesionalmente es otro tipo de trabajo y de ahí a nosotros nos actualizan, entonces les ofrecemos cursos de actualización. Perfecto, muchísimas gracias. Profe Toño. Pues nada más invitarlos, las inscripciones están abiertas, a partir de la semana que ya pasó ya tenemos ya varios niños inscritos y en las oficinas de la una de la tarde a las siete de la noche en el campo ADO, en las oficinas que tenemos ahí o por vía WhatsApp al 272-24-508-12 o oficinas al 272-72-540-75, igual para poderlos inscribir. No se les pide ninguna documentación, el costo es de 600 pesos, cualquiera de los tres cursos y creo que va a ser un parteaguas de lo femenil, pero también darle prioridad a lo que siempre nos ha dado resultado, lo que es la parte de la tecnificación de porteros y de los defensas medios y delanteros. Pues estamos a recerte siempre el apoyo, Toñín, que le das a esta apertura de proyectos y pues estamos a la orden ahí en Codifú para los que gusten inscribirse. Muchas gracias. Escuchamos a profesor José Antonio Hernández Bautista, director general de los Gigantes Codifú Dorizaba y también a profesor Tomás Cruz San Pedro, quien es entrenador de esta misma organización. Esto es TV Deportes. ¡Suscríbete al canal!